Miren mamá de cielos suculentos y más, te invito a ver este vídeo para que veas unas macetas que yo estuve haciendo y para que veas esa gallina, una muñeca morena, una mujer morena, elegante y unos trasplantes, esto no fue un trasplante, eso fue un plante, porque está ahí ahora cortada que no están siendo trasplantadas, sino cortadas, el trasplante de la madre viene después ustedes van a ver los bulbos más adelante, saludos, 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 sigan viendo la otra parte para hacer otra, quiero hacer como una gallina o algo así, o tal vez le hago una figura en dorado Aquí estoy haciendo una muñequita negra Miren que linda que está quedando Tiene su pestañita, tiene su pelo Miren como se ve Se me bota la pintura Voy a tener que ponerle un colorcito como azul en la pestaña Para que se le vea más, porque el color negro no es fácil Pero sí me gusta la forma que tiene Me gusta mucho con ese moño Yo le puse los ojitos dos milones, pero tal vez le pongo unos ojos más que se le vean Como con blanco, azul, un color que se le vea más Para ver qué onda, vamos a esperar que se seque bien Tiene su peinado exótico No deja el aire que se seque Yo estoy tratando de hacer una muñeca negra Así, hermosa, preciosa Para sacarle unos hijos a esta planta Porque como ustedes ven Esta planta está en todos los hijos En un solo pedazo Y eso la tiene que no tiene No está respirando bien Entonces voy a sacarle un poquito de tierra de esta Para ponerle un poco de tierra más sorbente Para que ella adelante Y voy a sacarle aunque sea tres hijos Aunque sean tres Porque ella está demasiado apretada Y eso es lo que la tiene así Pero no quiero sacarle entero Porque miren lo que hay ahí Quiero darle chance a ver Y miren ahí también Quiero darle chance a ver Si se cría una planta que yo no haya comprado Miren ahí dónde está Vino premiada Pero hay que cuidarlo Voy a sacarle un poco de tierra Y un poco de hijos Pero no puedo otra planta a la hora Porque está acabada de llegar Lo que voy a hacer es eso Cortarle un poco Para ver Vamos a desinfectar el cuchillo Y vamos a cirugiar Vamos a cirugiar Así me quedó Esa hermosa Miren qué belleza Una negra hermosa Miren Yo soy Miriam Román De Cierros Suculentos y Más Te invito a ver este video Para que veas El proceso de cómo hacer A una hermosura así A una morena preciosa Bella De caché De caché bombita Dicen en dominicana Y vamos a ponerla allí Cuando me le dé un chinde De De luz solar Pero no tanta A este zingonio Y a este poto Que acabo de plantar Y yo encuentro que está lindo Yo no sé qué encuentra usted Pero yo sí lo encuentro lindo Vamos a ponerlo allí Que me le dé un chinde de sol No tanto Un poquito así Así Miren qué cosa hermosa La brisa va a dejarla aquí Una muñeca preciosa Que yo quería hacer Negra Con ese pelo Ese rato Que quería hacer ese Y no encontraba Como la La forma De la cara Para hacérselo Porque acuérdense Que la gente morena Son tan lindas Tienen un color Una forma de cara Muy bonita Entonces quería hacer Que quedara así Hermoso Sigue viendo el video Y ya tú sabes Según yo Estoy haciendo Una gallina Será una gallina Que está como saca Voy a tener que ponerlo En la planta Y ponerle piedra blanca A lo que parezca un huevo Porque ella se ve como Paría De pollito O algo Si no tiene pollito Entonces tiene Ah pero yo le puedo hacer Los pollitos Por los lados Si no tiene pollito Tiene huevo Eso es lo que yo le voy a hacer Le voy a pintar Unos pollitos O unos huevos Por los lados Porque ella parece Como una gallina Que está saca Ahora vamos a pintar Estoy pintando La gallina La gallina De los huevos de oro Y también estoy haciendo Un té de manzanilla Para Acotarme Tengo calor Tengo Mucha energía Y acotarme Así no me gusta Entonces me voy a tomar El té Me doy un baño Y me acuerdo Yo le paso Una lija Primero Para que no se me le quite El color Porque Ese amarillo Tan bonito Lo logré Echándole Ese mamel A este amarillo Y dio Ese color Pollito Rubio Rubio Pollito Rubio Pollito Pollito Rubio La verdad No morí Soñando Ahí está Ahí está La nevera Tú lo buscate Que si lo buscate Tú me estás preguntando Como si Si le ha sido Que tú Lo estabas buscando Y no lo encontraste Toca Tú me estás diciendo A la nevera Tú me estás diciendo Y no lo buscate Tú me estás diciendo Tú me estás diciendo le puse la plumita de la sala así bien dobladita entonces lo voy a dejar así que amanezca seco y mañana le doy otra pasada o tal vez lo dejo así y le pongo el abanico y se seca rapidísimo y le doy la otra hoy para mañana nada más tiene que poner el acrílico porque siempre yo le pongo nosotros decimos barnillo yo digo laca así para ver cómo va quedando mi galleguita así va quedando si son sus clientes son las que le gustan a la suegra mire suegra con lo que me encontré en constanza mire qué bonito están esas miren esas de queso de fronzo miren estas por aquí tienen mucho más esto está lleno de muchas flores bonitas voy a cortarle esta esa y una puntita de ahí porque dice que esas son las que serán mejores otra vez cortesado una de ahí y una de este lado voy a buscar el alcohol buscar las cosas porque yo quiero sacarle las raíces cuando ya ustedes saben cuando nos vamos porque no quiero molestarla dos veces a ver si la corto bien bajita ahí abajo la voy a cortar pero tengo que preparar el café porque quiero lo voy a echar para que no le tope la tierra de una vez voy a desinfectar ustedes saben que es que el desinfecta el cuchillo y de una vez la tapo con café miren ahí le he hecho un chin de café mirenlo ahí para que no le pase nada esta yo me quería corte una de esas pero es que todas están embarazadas miren todas todas están embarazadas miren entonces no quiero cortarla porque entonces van a salir muy grandes voy a cortarle esta esa también ay esa está con el bulbo afuera miren que lindo miren no se la voy a poder cortar esa porque yo no quiero tocar el bulbo porque quiero dejarlo ya para cuando no vaya porque le tengo para decirle que yo quiero sembrar una que nada más se le tape en la cosa si le queda el bulbo afuera pero miren que belleza miren 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 ay dios mío que cosa ajá ajá jajaja jajaja a ver si está por aquí también para si no está ahí cortar la letra entonces está como bien para dentro el bulbo ahí ahora quiero ver donde están los otros voy a cortarle eso aunque la veo como preñada, miren ¿verdad? me encuentro cuatro bueno, pero le voy a aportar un ramito aquí arriba de esa le voy a aportar un ramito corte esos dos y lo voy a poner voy a poner las dos plantitas y espagos se la corte de ahí, miren no pasa nada y dice que se dan más rápido las de ahí arriba porque como quiera, eso que le corte ahorita va a estar de lleno con esa dos, miren que abajo también le trae más y hay tres palos embarazados, miren uno, dos tres, cuatro o sea que ella lleva cuatro hojas mire, ese ya está de salir ya eso no dura nada, miren antes de un mes ya esa hoja va a estar afuera espero que no le haga efecto, que yo le corte esa arriba y este esa va a estar afuera como en un mes y ese como en dos meses o antes y esto de este lado como en dos meses y medio o sea que ella rapidísimo se va a recuperar yo corte un poquito de arriba pero yo espero que no le haga efecto no creo el embarazo está muy bajito y la soja está muy arriba pero miren esa belleza, miren hay unas que son de ese color siempre y yo estoy enamoradísima y yo lo hago y yo lo hago ¡Gracias! le voy a poner la fecha de cuando la puse para saber cuándo puedo sacar las hojas porque las hojas yo nada más se las voy a dejar ahí un tiempo, esa yo la voy a dejar así las dos esas dos horas pero por ahora le voy a poner la soja también pero después se la voy a quitar cuando la moja le voy a lavar las hojas bien lavadas díganme que le parece así quedó yo le voy a lavar la carita a la planta cuando se le puede echar agua, o sea en 5 días por ahí voy a ponerle el nombre ustedes saben que eso no se me ocupa pero le voy a poner la fecha de cuándo fue que la sembré porque a los tres meses ya tienen bulbo y a los tres meses yo le voy a sacar esa soja porque la otra la voy a vender yo sé que me la van a encaigar de una vez hasta vea gente se la lleva así que hasta creo que voy a poner las hojas en otro lado porque si me dicen la pongo en otro lado pero quedó linda mi maceta si tú no te has subido a mi canal suscríbete, dale like, comenta y comparte mira mira como la puse, cambié de idea y la puse ahí mejor porque ahí está apretadita ve a echar sus bulbitos rapidito a los tres meses ya las cambio voy a anotar cuándo fue que la puse voy a ponerle el nombre en este palito y se lo pongo ahí a la puse la puse la puse quince se la puse si la puse la puse Gracias por ver el video